Segundo Perfecto Hola muñeco ¿Alguna vez soñaste con la vida entre las seis? ¡Mala verga, mi madre, verga, perro! ¡Cállate en cuanto a tu puta verga, mi madre, verga, perro! ¿Rellas? Bueno, ahora puedes cumplir ese sueño a bordo de nuestra majestuosa nave ¡Puta, qué ofertón! ¡The Morning Star! ¡El es My Fight! Un grandulón con corazón de onda ¡Puta, de baja, mira, bitch! ¡Mos con que me lo ven chielos! Después tenemos a Yard, nuestro capitán Nada lo intimida, observad ¡Cuidado! Y por último, yo ¡Je! Tu piloto, confiable ¡También me gusta explotar cosas! ¡Puta, de baja, mira! ¡Miaaau! Pero espera, aún hay más Hacemos cualquier clase de tonterías como Prácticas de entrenamiento médico ¡Y ejercicios de integración de equipo! ¡De puta! ¡Uy! Y esta es la mejor parte Este asesino hermoso y psicótico Quiere aniquilar a toda la tripulación Aquí un pequeño mensaje que nos dejó ¡Cocu! ¡Me quiere cargar la verga de Freezer! ¡Ayúdame! Es tan sexy Así que, considera esto como una Invitación para unirte a la mejor tripulación de la galaxia Entonces, ¿qué dices? Ay, ay, what's the matter if you feel right If you feel right If you feel right If you feel right That temple 420 show is real bad A little fucking great I love you When do you go there? You stoned? Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!